no hombre con decirle que se la comió toditita y luego el mario pues tuve que pedir otra pizza pero dígame nicanor de entre toda la variedad que las plataformas de vídeo bajo demanda nos ofrecen que vamos a ver el día de hoy vamos a ver la película tic tic bomb en netflix no me diga no me diga es sobre un malvado delincuente que coloca una bomba en un autobús de pasajero que podría estallar si el vehículo viaja a menos de 80 kilómetros por hora no el mario esa es la de máxima velocidad y nada que ver este es un drama musical basado en la obra del mismo nombre del jonathan larzón o sea el cuate que escribió el musical rent a qué padre me chiflan los musicales en serio el mario no nicanor cómo cree y de qué trata o qué pues veremos al tal larzón luchando durante ocho años para escribir su primer musical para broadway las penurias que pasa los sacrificios que hace y las dificultades que enfrenta sólo para lograr hacerlo llegar a oídos de los todopoderosos productores que deciden quiénes sobreviven en ese ambiente y quiénes deben renunciar a su sueño y como qué dificultades enfrenta pues no tiene dinero va a cumplir 30 años y no ha logrado lo que esperaba no ha terminado el musical que debe presentar en unos días varios de sus amigos han muerto a causa de la epidemia del sida su novia lo presiona para abandonar nueva york y así nah pues si está cañón y quiénes salen pues haciéndola del creativo compositor sale el andreu garfield o sea el hombre araña de la generación pasada y haciéndola de la novia sale la alexandra chip o sea la tormenta de los hombres x de esta generación y vale la pena pues si te gustan los musicales debes de verla está dirigida por el lin manuel miranda o sea el de hamilton que algo le sabe a esto y es una carta de amor a este género teatral porque retrata el proceso la dificultad y la satisfacción que da ver el resultado final y además docenas de personalidades de broadway aparecen a lo largo de la cinta con papeles pequeñitos que no hacen sino validar aún más este ejercicio y cuánto dura una hora con 55 el mario que se pasa de volada para quienes disfrutan el género pero para ti que odias los musicales te va a parecer que dura tres días pues es que la verdad no entiendo qué necesidad o se descompuso la licuadora se descompuso la licuadora y ya le di mi dinero a la cobradora se descompuso la licuadora y luego tocan el timbre y va de nuevo alguien ha tocado el timbre quién será quién será pues le voy y pushando al play nicanor ha pushado el play qué pasará ya el mario oh pues hola soy el nicanor si te gustó este vídeo recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquí así toda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias